Hola Crea Artistas En el tutorial de hoy vamos a seguir reciclando latas Es una manualidad muy fácil pero muy práctica porque te puede servir para organizar todo tu material de escritorio y tenerlo a mano y en su sitio Casi todo el material que voy a utilizar para este trabajo es reciclado, que viene muy bien para cuidar el medio ambiente Para esta idea vas a necesitar 3 latas Yo ya las he pintado de blanco Las mías encajan entre sí y son de un tamaño mediano Lo siguiente que vas a necesitar va a ser papel decorativo También puedes usar tela o el material que tú prefieras Yo he cortado 3 tiras de papel decorativo que he sacado de una bolsa de regalo He cortado las tiras lo largo de la circunferencia de la lata y el ancho o la altura que tiene Y con pegamento blanco las voy a pegar Para hacer la tapa he recortado 2 círculos iguales y uno un poquito más pequeño Los dos grandes los pegaré juntos Pero antes les voy a proteger con cinta de carrocero todos los cantos A continuación recorta 2 círculos en goma eva de color blanco de tamaño grande y uno de tamaño pequeño Y también una tira del grosor del cartón Ahora cubre el cartón con estas piezas Proyecto en Marаться Nunca pulsate un poco masourage Me corta un poco más pequeño F��서 ser 52 pulizas Gracias por ver el video Pega el círculo pequeño al círculo grande lo más centrado posible Y esto será la tapadera El círculo pequeño es para evitar que se deslice la tapa Ahora vamos a hacer un pequeño pomo Para ello he utilizado un tapón de una botella Al que he decorado por la parte de arriba con el mismo papel Y voy a forrar el círculo o la circunferencia con goma eva blanca Y de la misma manera voy a pegar en el centro de la tapa Este organizador es muy práctico para guardar nuestras cosas de tamaño pequeño Como los clips, las pinchetas, los marcadores fluorescentes, el fixo, vamos, el material que tú quieras Y hasta aquí el video de hoy Si te ha gustado este video déjame tu like, tu comentario Y suscríbete al canal para no perderte las novedades Nos vemos en el próximo video ¡Chao!